Así, poquito a poquito, salimos Arriba, arriba, nos elevamos Venga, que vamos a empezar con un poquito de sweeping, está de nuevo, toma Venga, y otro poquito, salimos con la ola, como mola Venga, venga, vamos, vamos ¿Cómo votan? ¿Cómo votan? Venga, vamos, vamos Venga, vamos Ya lo sabes, ya lo crees. Venga, y así nos vamos arriba a la altura. Venga sensación, arriba, arriba, que nos vamos hacia atrás, que nos vamos mucho más. Ahora sí que sí, vamos cogiendo velocidad. Ahora viene el bueno. ¡Vámonos! 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 Más valiente, las manos arriba, todo el mundo, toma. Venga, y otra poquito, un poquito más culito, vamos, toma. Vámonos. Pues nada, con lo bien colorado, que esto ya se ha terminado. Cuidado con las manos, la barrita de seguridad se abre para arriba, cuidado con las manos. La barrita de seguridad se abre para arriba y la salida por la parte de atrás, la salida por el lado contrario, la camisa entrado. Gracias. Gracias.